Buenas tardes, aquí estamos en el séptimo aniversario del SEPSI y estamos con talleres de onigami, de música, de biblioteca y hoy nos visita la artista Mirta Zambade de la artística Neidromosa con sus equipos, con sus amigas solidarias y aquí están los niños Mauricio que han trabajado, han hecho una artesanía con la profe Mirta así que queremos agradecerle y ahora aquí una representante del SEPSI que es Gabriela, del departamento de docencia le quiere hacer un recordatorio a Mirta ¡Bravo! ¡Bravo! Mañana otro placer ¡Chao, chao, chao! ¡Muy bien!